Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy visitaremos el Museo del Mammut de Barcelona, que, desgraciadamente, como los mamuts, está extinto. En el Museo del Mammut de Barcelona pudimos observar restos de animales de la edad de hielo. El bisonte estepario es el antepasado de los bisontes europeos y americanos, pero era mucho más grande y tenía unos cuernos gigantes. Y se extinguió hace unos 8.000 años. Los bueyes almizcleros son parientes de ovejas y cabras, y actualmente todavía existen. El caballo de lena, o cebra de esténon, es posiblemente el antepasado de cebras, asnos y onagros. El oso cavernario, que era principalmente herbívoro, podía llegar a los 3 metros. Y este era el hueso de su pene, que le permitía penetración sin erección. El rinoceronte lanudo tenía un cuerno plano que podía llegar al metro de longitud. Los mamuts lanudos descendieron de los elefantes africanos y podían llegar a medir más de 3 metros de altura y pesar 6.000 kilos. Sus enormes colmillos podían llegar a medir hasta 4 metros. Tenían lana de un metro de largo que le cubría todo el cuerpo. Sus huesos eran enormes. Esta es una vértebra de mamut. Y este, uno de sus dientes. Además de todo esto, en el museo conservan un cráneo de mamut que han partido, pudiendo verse su interior. Y hay una reproducción de un bebé de mamut congelado, encontrado en 2007. Y, desgraciadamente, como los mamuts, este museo está extinto, ya que cerró sus puertas en octubre de 2016.